Seguimos analizando el acto del 17 de octubre, como no, Intendente, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias por la invitación. Vanessa. Buenas tardes, hola Germán, ¿cómo está? Bienvenido a la vez más, Intendente. ¿Cuál es su visión con respecto al 17 de octubre? Realmente un acto democrático, que está establecido, ¿no es cierto?, en estas manifestaciones cívicas, realmente altamente positivo. Tucumán demostró estar a la altura de las circunstancias. Más de 100.000 peronistas, de 100.000 personas, se han acercado hasta el hipódromo, realmente un escenario que, más allá de esa fotografía que quizá en su momento había trascendido de cuatro dirigentes, grandes dirigentes políticos a nivel nacional, Tucumán dijo presente en la mesa chica de la política del peronismo nacional y yo creo que realmente fue altamente positivo. Nuevamente Tucumán fue cuna de este movimiento y presentando ya seriamente una postura como opción para recuperar el gobierno nacional, que sin duda alguna tanto necesita hoy que estas opciones democráticas estén presentes. Un acto democrático por excelencia, realmente la gente acompañó, los vecinos han acompañado, los vecinos y dirigentes políticos peronistas. Se hablaba que se había utilizado mucho Omni, que se había arreado mucha gente. ¿Cuál es su impresión? Quizás utilizo un buen término en lo que implica la estarita de arrear mucha gente, muchas veces se entiende de la situación de Arreo del Ganado, quizás. En el caso de las talitas nosotros vinimos con columnas de gauchos, con acompañados a caballo, mucha gente caminando, mucha gente caminando, mucha gente en vehículos, mucha gente trasladándose. Pero realmente eso es una fiesta democrática. Yo creo que por ahí quizás las críticas salen de aquellos que no pueden organizar este tipo de eventos, de este acto cívico, como es el Día de la Lealtad Peronista, y quizás no están con el acompañamiento necesario para realizar esta fiesta cívica. Y realmente eso es lo que fue, fue un gran encuentro cívico peronista en donde confluyeron muchísimos factores de la sociedad. Le reitero, agrupaciones de gauchos que de hace muchos años, de mucho tiempo que no se lo veían, veíamos los tractores, mucha gente caminando. Sin duda alguna se utilizaron también vehículos porque no se olviden de las grandes distancias que hay que disponer y de la poca accesibilidad porque si uno observa, habían hecho un curso hace poco tiempo ahí en el Parque 9 de Julio y salieron a multar a todos los autos, realmente de gente que se iba a preparar para tener un puntaje dentro de su proyecto de carrera docente, entre algunos. Y realmente creo que es la oportunidad de demostrar una fiesta cívica y el haberse acercado pasa pura y exclusivamente por la cantidad y el volumen de gente que quería estar presente en el hipódromo en esta fiesta cívica del Día de la Lealtad Peronista. Y le reitero, realmente vaya mis felicitaciones al gran organizador de este movimiento a nivel provincial y que tiene ribetes nacionales como nuestro gobernador Juan Manzur y que más allá de eso se claramente dio un discurso a la altura de la circunstancia, saliéndose quizás de lo que implica la carrera política presidencial, claramente hablando de lo que es la candidatura a gobernador y vice en la provincia de Tucumán con Juan Manzur Osvaldo Jaldo y en ese momento logramos un avance importantísimo. Tucumán está presente y está en la mesa chica de las políticas del peronismo nacional para la recuperación del gobierno nacional. ¿Intendente qué opina con respecto al discurso del gobernador Juan Manzur? Realmente muy emotivo, realmente con las palabras justas, las palabras necesarias, llamando a la unidad. Y en esta unidad, llamando básicamente con un concepto claro. Primero está el movimiento, después están los protagonismos individuales. Por eso creo que hay que resumirlo de dos maneras. Primero, saliendo de la competencia que habla muchas veces del protagonismo individual, porque él caracterizó diciendo voy a ser gobernador, voy a ser candidato a gobernador de la provincia de Tucumán. Y convocando al peronismo a la unidad. Eso es lo que debemos hacer todos los factores políticos para transformar una opción real que el país nos necesita. Porque los índices, no tan solo el país, los índices lo necesitan, la gente lo necesita. Las políticas nacionales, esa famosa derrame que se hablaba de que las grandes empresarios iban a producir un derrame hacia las clases sociales más bajas y hacia los trabajadores, pasaron tres años y el resultado está a la vista. Aumentaron los índices de pobreza, cayó el salario real. Si uno hace un paralelismo, hace un año atrás, año y medio atrás, haciendo una relación directa para la posibilidad de adquisición de recursos o de bienes o de servicios por parte del asalariado, hablamos de que un asalariado, las que tenían la posibilidad de tener un trabajo, ganaban cerca de mil dólares, haciendo un paralelismo para que sea muy claro. Hoy esa capacidad del salario está en 500 dólares. Esto habla claramente de lo que son las políticas nacionales. Yo creo que el modelo peronista implica despersonalizarse de las cuestiones individuales, empezar a pensar en el colectivo y empezar a fortalecer las economías regionales y el salario real. Porque el empuje que necesita la nación argentina en cuanto a la economía no llega de arriba hacia abajo, evidentemente, porque estos son los resultados que hoy tenemos, sino que desde abajo hacia arriba, mejorar la calidad de las economías regionales, fortalecer las pymes, las empresas nacionales, y en virtud de eso lograr ese empuje, que es lo que se necesita hoy. Intendente, ¿cómo está trabajando el municipio con respecto a la crisis? Perdón, antes la pregunta, ¿me permites? ¿Usted va de nuevo para la relación? Estamos trabajando. Ofrecimiento de variado estilo. Yo voy a trabajar en donde sea más necesario para la política municipal, en donde sea necesario para la política de este proyecto, de lo que es el gobierno provincial, en donde le sea más útil, ahí estará Carlos Najar representando a los intereses de los 75.000 talitenses que somos, porque más allá de pensar en el protagonismo individual, seguramente tengo que pensar en cómo mejoramos la situación social y laboral de los 75.000 talitenses. Sí, ahora sí. Ahora sí, Intendente, ¿cómo están trabajando con el municipio con respecto a la crisis económica? Realmente desde muchos puntos de vista. Casualmente todos los días viernes ya forma parte de nuestro trabajo, por ejemplo, fortaleciendo estas economías locales, entrega de microemprendimientos, fortaleciendo a través de los paseos culturales lo que implica casualmente la economía de los artesanos, artesanos no tan solo en cuestiones de lo que producen en situación de algunos bienes, sino también ofreciendo servicios. Hoy la situación social está cada vez mes a mes y sabemos que se viene un espacio que ha sido reconocido por el gobierno nacional, por el propio presidente Macri, que estos seis meses, de los cuales el primer impacto fue octubre, van a ser meses muy difíciles y la idea es hacer un fortalecimiento desde las microeconomías para poder que la familia esté unida, más allá de que hoy lamentablemente, y lo digo lamentablemente, también debemos ocuparnos de la crisis alimentaria porque la realidad que de esa misma manera, como Germán recién lo decía, que hablan de la situación quizás de los acarreos y todo lo demás cuando es una fiesta cívica, también en algún momento se hablaba de que si uno trabaja con políticas alimentarias, trabaja en el asistencialismo, hoy el modelo actual obliga a que empecemos a trabajar con políticas netamente alimentarias, netamente de salud, que son demasiado importantes y que son necesarias. Realmente la situación urgente por ahí está llevándonos por delante las cuestiones importantes, realmente el crecimiento del índice de pobreza a nivel nacional impacta y realmente creemos y concebimos de que el empuje debe ser de abajo hacia arriba, por lo tanto vamos a seguir trabajando en políticas alimentarias, políticas de salud y fortaleciendo los microemprendimientos con recursos netamente municipales porque el municipio de Las Talitas, no se olviden, es uno de los pocos municipios dentro de lo que es la provincia que está fuera del pacto social, nosotros administramos los recursos que por ley nos corresponde y en base a eso volcamos hacia la comunidad estos beneficios, de eso estamos preocupándonos y ocupando la situación también de seguridad en este momento y puedo anunciarlo aquí, seguramente el mes que viene estaremos terminando la obra de lo que implica la Policía Federal Argentina y en este sentido para que entendamos la envergadura de la situación de seguridad, sin duda alguna va a ser la inversión en edilicia y de infraestructura hacia la Policía Federal más grande de la Argentina en este año y esa obra se está llevando adelante con recursos netamente municipales, esto habla también de cuál es la situación en cuanto a seguridad, Dios quiera que la situación democrática del país continúe vigente, nosotros entendemos que más allá de que necesitamos un cambio en las políticas económicas, en las políticas administrativas, debemos ser respetuosos en los tiempos de la democracia y presentar al peronismo como una verdadera opción en donde la gente del país tanto necesita que realmente tomen opciones serias y que realmente crezcamos democráticamente y que obliguemos a aquellos que toman las riendas de las administraciones tanto provinciales, municipales y nacionales a cumplir el pacto político que consiste en dar cumplimiento a lo que se promete en campañas porque si uno observa las promesas de campaña de la actualidad sobre todo a nivel nacional, realmente vamos por el camino realmente inverso Gracias, gracias por venir Muchísimas gracias a ustedes Seguimos en la pausa y ya volvemos